¿Qué pasa con el ángel blanco? 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 Yo le digo, oye ranchero, vete mejor adelante, metemos a Jungla para acá para que vayas más cómodo. Así fue. Jungla lo metimos en medio, yo atrás del ángel blanco y a de copiloto. Cuando agarramos la carretera, salimos de Nuevo Laredo, iba platicando el ángel blanco en paz descanse. Yo me puse mi toalla encima de mis ojos e iba platicando que en la noche anterior el solitario había ido a jalarle los pies. Que le decía, compadrito, quiero que te vengas acá conmigo. Y él le contestaba que no, que no era el tiempo, que todavía tenía pendientes que hacer. Que conforme cumpliera él lo que tenía que hacer, con todo gusto lo acompañaría. ¿El solitario tenía un año de haber fallecido? No, dos semanas. ¿Dos semanas? Dos semanas, fue el mismo abril cuando falleció el solitario. Si no recuerdo, diez, dos semanas cuando mucho. ¿Y qué pasa después? Entonces, a mí me causó cierto, no sé, cierto misterio que haya comentado eso, sin saber lo que el destino nos tenía próximamente. Agarramos la carretera, mucha gente que no estuvo ahí presente decía que Wagner venía muy mal, que ya teníamos el tiempo recortado, que es mentira todo eso. Nosotros todavía teníamos previsto llegar a Sabinas a comer, para perder una media hora, 45 minutos más y llegar tranquilamente a nuestro siguiente compromiso. El destino fue así, de repente yo oigo un tronido, me quito la toalla de mis ojos y veo que es donde, la llanta que truena es donde va a solar. Atrás del doctor Wagner. Atrás del doctor Wagner, sí, la trasera del lado izquierdo. Entonces, cuando volteo yo al frente, veo que Wagner está invadiendo el carril contrario. En ese tiempo era de uno y uno. No había, no existía la autopista. No, todavía no, era de un carril para allá y otro para acá. Entonces, va invadiendo el carril contrario y de allá para acá pues venían, venían automovilistas. Lo que yo vi, lo último que vi fue donde vira el volante, pero ya el rin, no sé, tocó la, el pavimento, no sé, total que nos condujo hacia, hacia. ¿Dieron vueltas? Nos condujo hacia, hacia afuera de la carretera, entonces yo lo que hice fue clavarme ahí mismo. Ahí mismo me clavé, dimos varias vueltas, pero no las dimos, no las dimos de frente, sino que las dimos de acostado. Ok. Cuando el automóvil deja de moverse, hay un poste que fue el que nos paró atrás del Dr. Wagner y atrás de Solar. Solar quedó, Dr. Wagner quedó con medio cuerpo fuera de la cabina, el Dr. Blanco quedó oprimido completamente por la estructura del carro que se destrozó completamente. Jungla y yo salimos del carro, no se veía, nos tocábamos a ver qué tenía, nos preguntamos qué te había pasado. No, yo nada, pero no alcanzo a ver para sacar o auxiliar a los otros compañeros. Cuando regresamos al carro, Solar como que pierde el conocimiento, porque cuando nos para el poste, Solar... Se golpea en la cabina. Sí, entonces como que perdí el conocimiento, como que no, lo alcanzamos a sacar entre Jungla y yo y lo llevamos al acotamiento de la carretera. Lo dejamos a Solar ahí y cuando regresamos nuevamente para auxiliar a los otros compañeros, el carro empieza a arder por la parte de la cajuela. Ya para eso, ya el pasaje que venía atrás se empezó a parar y afortunadamente un operador de una línea de transportes bajó con el extinguidor y ya nos gritó, no se acerquen porque va a explotar eso, no se acerquen a Jungla y a mí. Ya no llegaste con Wagner. Ya no llegamos porque empezó a arder la parte de la cajuela. El operador, que Dios lo tenga en su seno, ya fue el que apagó todo el fuego que se empezaba a extinguir. Ya ahí ya no supe. Ya llegaron las ambulancias, ya ellos... Al Ángel Blanco definitivamente no se le auxilió en nada porque su muerte fue instantánea. Al doctor Wagner sí, cuando se logra sacar su cuerpo del cofre y la cabina, lo quisieron poner de pie pero no tuvo fuerza. Se desvaneció, entonces ya la camilla, ya llegó la Cruz Roja, nos llevaron a Sabinas y hasta ahí yo me acuerdo. Fuimos al hospital universitario y todo eso, ya nos enteramos de la muerte del Ángel. ¿Hasta ahí se dieron cuenta? ¿En el accidente...? No, en el accidente se dieron cuenta porque ya no nos dejaron que nos acercáramos a él. Los mismos paramédicos ya no nos permitieron, ya no tiene caso que se le preste ningún tipo de ayuda a esta persona porque ya falleció. Pero sí fue un momento muy difícil de asimilar y sobre todo una experiencia que hasta la fecha la platico y ya se cuenta que fue ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!